Aunque aquí nos rasgamos las vestiduras para dirimir si Cataluña podía o no celebrar un referéndum, lo cierto es que en otros países de extensa tradición democrática, decidir las cosas de una forma civilizada y con la participación ciudadana es lo habitual. La palma se la lleva Suiza. En el país alpino basta con reunir 100.000 firmas para llevar una propuesta popular a la calle. Los suizos rechazaron recientemente contar con un salario mínimo obligatorio de 4.000 francos al mes, 3.270 euros, o ampliar sus vacaciones de 4 a 6 semanas. Hace años Suiza también dijo no a eliminar su ejército, aunque aprobó otras medidas mediante este sistema, como no trabajar el 1 de agosto, prohibir la construcción de minaretes o impedir al Estado la compra de 22 aviones caza. Cuestiones capitales para la economía del país, como ver qué hacían con sus lingotes de oro repartidos por el mundo, también se sometieron al veredicto ciudadano. Para consultas insólitas o al menos curiosas, la próxima que se va a celebrar en Irlanda, decidir si la blasfemia sigue siendo no delito. El insulto se puede penar en el país con una multa de hasta 25.000 euros. En Nueva Zelanda dar un cachete a los hijos también fue debate nacional. Los neozelandeses dijeron al final que no era una infracción. Dentro de poco volverán a las urnas, pero para acordar si eliminan a Reino Unido de su bandera. En Escocia, Quebec o Puerto Rico, sus habitantes rechazaron la independencia. Y en el país donde se creó la primera constitución, los estadounidenses están habituados a votar iniciativas populares. En Maine votaron si se podían seguir utilizando pizzas, donuts y otros platos tentadores para cazar a los osos negros. Ganó el sí en San Francisco Berkele y sí establecer impuestos a las bebidas azucaradas. En Oregón legalizaron la marihuana, en Tennessee se pronunciaron sobre el aborto y en Alaska sube aumentar el salario mínimo. En España, desde el 36 solo se han celebrado seis referéndums nacionales, dos durante el franquismo y ocho parciales, como el del Estatuto de Autonomía Gallego, en el año 80. De los nacionales seguro que recortamos los más trascendentes, la Ley de Reforma Política, la entrada en la OTAN o el de la Constitución Europea. Las reformas del Estatuto Catalán y del Andaluz también se llevaron a la calle.